Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el resumen final de esta semana de FUT Champions Una semana bastante complicada porque la gente estaba jugando full concentrada, yo creo El día lunes me puse 9-1 El día sábado, gente, el día sábado Perdí una cantidad de partidos brutal Me recuerdo la cantidad, pero fueron la mayoría de partidos perdí Creo que perdí 6 partidos el día sábado, pésimo día Y el domingo ya empecé a remontar, el domingo creo que solamente perdí un par de partidos Estuvo bastante bien, así que vamos a ver el resumen, creo que perdí un partido el domingo o 2, no recuerdo Pero empezamos contra este rival que tenía esta plantilla Un iconito por ahí, Verón, Neymar, una plantilla bastante competitiva Esta era para plata 1 El día domingo creo que solo perdí un partido, no estoy del todo seguro Pero pese a jugar al FUT Champions ya contra tiempo, tenían que salirse los rivales algunos Y lo logré, realmente lo logré terminar Así que no estuvo mal al final de la semana Isaac, la verdad es que me parece muy buena opción delantero Como saben, lo estuve probando esta semana, ya le había traído un review de todas maneras Y lo estuve usando en FUT Champions y también dio el ancho de FUT Champions Obviamente delanteros mejores, el caso de Ansu Fati que salió Pero yo sé que Ansu Fati es un precio carísimo Está Joe Felix Potum, que para mí sí es la mejor opción Si lo tienen, pues lo tienen que usar, es la mejor opción Aquí Joe Felix Potum en el tiempo extra me sacaba el partido Si no lo tienen, pues despreciaron la oportunidad de tener un delantero bastante top honestamente La verdad es muy bueno ese Joe Felix Está el headliner que es similar Pero el headliner vale mucho más de lo que valía el Player of the Month Y salió mucho después, así que realmente es un dobleo en toda regla ese Joe Felix Luego aquí con Cristiano marcamos el 3-1 definitorio Nos llamamos el partido, Cristiano Ronaldo lo metí de cambio Es el flashback que sigue yendo muy bien Lo uso de revulsivo y va bastante bien Mis revulsivos eran Diego Lainez, Futur Star Este Ronaldo flashback y Tavernier Honestamente todas cartas brutales Este Diego Lainez la verdad me encanta Es muy buena carta Muy muy buena carta Luego aquí el siguiente partido Otro rival, este era para oro 3 Me anotaba este gol bastante rando con Rooney Rooney es un jugador que siempre que enfrento contra él me anota gol Tiene mucho gol a pesar de que muchos lo usan de MC y tal Lo veo que tiene bastante gol Aquí en una contra Busco el espacio para Isaac Y Isaac remataba punteando el balón simplemente al portero Empatábamos el minuto 28 También esta semana no jugué tan concentrado Porque como les digo no tuve O sea estuve jugando contra reloj No tuve el tiempo para jugar en sí tantos partidos Entonces al jugar tanto seguido te desconcentras El viernes fue el único día que jugué algo concentrado Y me fue bien Me fue bien el viernes Pero pues no tuve tiempo de jugar los demás partidos concentrados Aquí Diego Leín me marcaba un golecito El de la El 2 a 1 Luego aquí en una contra el rival me agarraba Con Cristiano Ronaldo Dybala para Cristiano Ronaldo No un pelotazo Le ganaba la espalda a Semedo Y pues aquí definía bastante bien El rival Me se ponía 2 a 2 el partido Pero teníamos todos los dos controlados La verdad el rival no Para mí no representó tanto reto este rival Tiraba un pelotazo para Messi Messi adentro del área Se la aglobeamos Y qué golazo de Messi Honestamente muy buena definición 2 a 3 nos poníamos gente Y también comentarles gente Que me estoy esforzando mucho en traerles reviews Y todo eso que son un poco videos más elaborados Entonces me gustaría que recibieran apoyo Porque noto que algunas No todas las reviews Algunas sí reciben mucho apoyo Otras no están recibiendo tanto apoyo Entonces me gustaría que Si a ustedes les gusta la review y tal Que les traigo que la pudieran compartir De repente pasársela a más gente Darle like Comentarlas Suscribirse Que todo eso ayuda bastante A que el canal pues se comparta Y crezca un poquito más Aquí siguiente partido Este rival tiene a Todivó Me enfrenté a muchos Todivós esta semana Es una carta que sí me molestó bastante Incluso algunos lo usaron de contención Y es bastante bueno este Todivó Yo no me lo he hecho Pero no creo que me lo haga la verdad Así que decirles que Pues eso gente Que compartan las reviews Porque sí En ocasiones Si Algo no tiene el alcance Que tal vez estos videos Menos elaborados Si lo graban Pero bueno Solo es un comentario ahí Un poco personal Del tema Aquí El rival Con este gol Lleno de rebotes Van a ver ahorita Aunque luego termina Haciendo un buen golecito Aquí con Mares Pero muchos rebotes Luego aquí Me dio 36 Este partido era para Or 2 Si no mal recuerdo Y realmente Creo que para este punto No estoy seguro Tiene que ganar Todos los partidos Para llegar a Oro 1 O solo podía perder O algo así era Pero lo tenía bastante complicado Para llegar a Oro 1 De todos modos Este partido era de Oro 2 Lo tenía que ganar Sí o sí Para tener la esperanza De llegar a Oro 1 Porque el día Como les comento El día sábado Perdí bastantes partidos Eché a perder El FUT Champions El día sábado Si no fuera por el día sábado No sé O sea Hubiera llegado Hasta el L3 seguramente Igual el partido Pues sacamos la ventaja holgada El rival se iba a ir Y con el 3 a 1 Y pues bueno Nos llevamos la victoria De este partido Y por suerte Me quedaba un partido Eso sí estoy seguro Me quedaba un partido Para Oro 1 Tenía que ganarlo Si lo perdía Estábamos fuerte Estábamos auto Y nos íbamos a quedar Con 19 victorias Partido de Oro 1 Nos tocaba este rival Con un equipo Bien regular Medianito Interesante Pero el rival El rival Es de esas personas Que queremos En FIFA Ahí se anotaba Autogol Y que iba a ser el rival Pausaba Y se salía del partido Nos daba la victoria El rival Así que con esto gente Con esto terminamos El FUT Champions Nos da la victoria El rival Y logramos solo uno Para esta semana Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y nos quedan Percibiendo más videos No olviden decirme En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima